Irán se reafirma en el desarrollo de su programa de misiles pese a las sanciones, actualidad y noticias del mundo. Ni siquiera si construyen un muro en torno a Irán se detendrá nuestro programa de misiles, ha declarado el general Amir Aliyah Gizadeh. Irán continuará desarrollando su programa de construcción de misiles a pesar de que Estados Unidos ha ampliado la lista negra de las compañías iraníes vinculadas al programa, informa Reuters. Incluso si construyen un muro en torno a Irán, nuestro programa de misiles no se detendrá, ha declarado el general de brigada de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, Amir Aliyah Gizadeh. Están tratando de asustar a nuestros funcionarios con sanciones y la invasión. Este miedo es nuestra mayor amenaza, añadió. La posición de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó el 24 de marzo en su lista negra a dos compañías iraníes por apoyar el programa de misiles balísticos de Irán y, asimismo, sancionó a dos empresarios británicos que, según el departamento, apoyan a una compañía aérea utilizada por la Guardia Revolucionaria del país. El programa de misiles balísticos de Irán y su respaldo al terrorismo representan una amenaza continua para la región, para Estados Unidos y para sus socios en el mundo, declaró Adam Esuvín, subsecretario del Tesoro a cargo de la lucha contra el terrorismo, citado por Reuters. La respuesta de Irán. Irán realizó a primeros de marzo lanzamientos de prueba de varios misiles balísticos, según informaron medios estatales. El acto provocó la indignación de líderes occidentales que consideraron los lanzamientos una violación de la resolución de la ONU que insta al país a no realizar ninguna actividad relacionada con misiles balísticos. No obstante, la posición de Irán acerca esta cuestión sigue siendo firme. Los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica nunca han aceptado las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el trabajo de los misiles de Irán, afirmó el general Amir Alí Ajizadeh en varias declaraciones a la televisión estatal. Siempre estamos listos para defender al país contra cualquier agresor. Irán no se convertirá en Yemen, Irak o Siria, agregó el militar. Actualidad y noticias del mundo.